Buenos, buenos días, canta mi corazón. Buenos, buenos días, canta mi corazón. Querida madre tierra, querido padre soy. Niños, ángeles, canta la canción. Saca, sapa, mimi shangwan. Saca, sapa, mimi shangwan. Saca, sapa, mimi shangwan. Entonces, cada mañana que llegaban los niños, ya la maestra, digamos, ya está en la cocina, cortando la fruta, la verdura. Pues los niños a veces se quedan ahí solo observando a la maestra y después ya como que ellos empiezan como a ayudar, empiezan como a invitar a la maestra. Hacemos acuarela, modelamos con cera de abeja y manualidades. Porque vemos de que también hasta la naturaleza pues tiene un ritmo. Entonces nosotros como seres humanos necesitamos de ese ritmo. No. No. Hay muchas clases de banano. Hay rojos. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. Fue una forma de que el país no se desee que no se desee. Fue una forma de que el país no se desee. Fue una forma de que el país no se desee. Si no lo peones, no se desee. y se le dijeron que mi estranjero era para la paz y amara de la paz. Entonces, los TROS trabajan. Las niñas son las que tienen que hacerse. Los que tienen que hacerse. Ellos tienen que ponerse en el camino. En esta escuela que tiene 60 alumnos de alumnas, el 70% es de origen maya y el 70% tiene beca. Su beca incluye la comida, en kinder es una refacción, en primaria es una refacción y un almuerzo, e incluye también los materiales que necesitan a lo largo de todo el año. Si nos fijamos en las finanzas, nos nutrimos fundamentalmente de fondos privados, son donaciones personales que se agrupan en dos fondos, uno norteamericano, estadounidense, y el otro europeo de Alemania, los amigos Steiner. A través de su financiamiento, con eso conseguimos fundamentalmente las becas de los niños, de los niños de origen maya. Y lo demás, pues algunas donaciones puntuales, eso es lo que hace que ingresen nuestros fondos, y con eso vamos, vamos logrando este proyecto día a día. Nuestro objetivo principal es ayudar a cada niño a desarrollar su potencial, ser capaz y dispuesto a tener realmente independientes pensamientos y sentimientos. Y lo que hacemos es darles siempre un ejemplo de lo que significa ser humano, lo que significa vivir en este mundo. Todos los que trabajan en Escuela Caracol trabajan aquí porque realmente creemos en esto. Y realmente creemos que este trabajo importa, que el mundo será un lugar mejor si los niños en este mundo se acercan correctamente. Y se acercan correctamente. A veces los niños no desayunan en la mañana y ayudan que nosotros damos refacciones. y ayudan a aumentar sus fuerzas para estudiar, para que no tienen hambre. La escuela que estamos viendo de dar responsabilidad y respetuosos a los niños. Un día tamales, un día chuchitos, y un día licuado de fruta con pan, depende que hacemos, galletas, lo que preparamos aquí. Torta de carne. Torta de carne, o hacemos otras verduras que es albopor, que hacen una salsa de maní. Encima, esos son los niños, que es la iglesia. Es muy importante por el tema de que, uno, son conocimientos ancestrales. Desde ahí me parece sumamente importante que no se olvide. Dos, porque eso es un oficio que permite ser una opción de vida, de sostenimiento de la familia. El año pasado, por ejemplo, hice morrales con los niños. En el tema de morral trabajamos todo el proceso, el maguey. El morral se hace con las fibras del maguey. Visitamos primero una plantación de maguey, cortamos las hojas, las machacaron, pelaron, luego aprendieron a hilar y luego a tejer el morral. Hacer énfasis en que, en el proceso de educación, es totalmente necesario la participación de padres de familia, comunidad, maestros, instituciones, para realmente tener un programa que pueda cubrir los principales aspectos de la vida personal y social también. Es muy amplio, ¿ya? Y es necesario en estas comunidades en donde estamos divididos, en donde estamos esparcidos cada quien haciendo por sí mismo lo que le interesa. Entonces, es necesario que alimentemos un concepto realmente comunitario y hacer una educación para la vida. La cosmovisión maya tiene una relación muy estrecha con la naturaleza, con los elementos vitales de la naturaleza. Y la cosmovisión maya interpreta la vida personal, familiar y comunitaria de una manera holística también. ¿Tres van recogiendo las que son las milpas? Chaya. Chaya. Y esa es una cosa para tomar. No, para comer. No, Anastasio es para tomar y no un vaso. No, es para comer. Jacoba, ¿verdad, Chayo? Es para comer. Vaya, dibujamos, escogimos un árbol y lo dibujamos, cualquier planta. ¿Y cómo son las ramas de este árbol? Comparadas al árbol de Jocote, por ejemplo. Salen rectas. ¡Salen rectas! Salen rectas, es muy distinto. En rama recta. Muy distinto. Más o menos así, eso sí. Más o menos así, eso sí. Más o menos así, eso sí. Vaya, dibujamos, escogimos un árbol y lo dibujamos. Más o menos así, eso sí. Más o menos así, eso sí. Vaya, dibujamos, escogimos un árbol y lo dibujamos. ¿Qué? 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 ¿Qué vale? You know, it's a young school, six years, and so I think, you know, it's kind of a pioneer in trying to bridge communities because in San Marcos in general, I don't think there's that much of an integrated working class between, let's say, foreigners and Guatemalans from the city and Maya Cacchiquel. I think the work the school is doing to help Mayan teachers, you know, go to Mexico and get a chance to learn more and become more professional and learn critical thinking, but, you know, from the inside of the Mayan community here to be able to give their perspectives and the Mayan kids to have that role model. And even my kid, you know, he has Mayan teachers. How do we create children that are going to want cultures of peace? And, you know, like the reweaving of the web of the tejido in Guatemala, I see as a lot that because during the war, people were really turned against each other. It's beautiful. It's really nice. I really like it. I'm enjoying it. and, you know, we've been asked for a while. I'm sorry I was told you to understand how much that is so that you can help others the way you are doing job work. I'm sorry I will not really get you out of the way. I've been asked for the reason why I went to go for a while. I'm sorry if you're a part of my father's work. I think that's what I've been asking for. y el otro tipo de homensía. Si tú lo haces, lo haces, el otro tipo de homensía y el otro tipo para apoyar a los vías. Por ejemplo, los vías hay que ver el tipo de homensas y el otro tipo de homensía. ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah! ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Probando sonido! ¡Las flugas un saludo! ¡Bra Grenague Levas medalinas! ¡Las flugas un saludo! ¡Gracias!